Alguien me dijo Y en donde estés él contigo andarás Si lo sé, soy tonto Por querer ver si es cierto Veo de cerca como lo besas Todo esto me duele No puedes verme Te estoy dando todo Aunque mi lugar se robó Bailaré muy solo Y hasta el final Yo quiero bailar Soy un desastre fuera de lugar No, no Mis botellas de alcohol Muy rotas En círculos dando vueltas Veo de cerca como lo besas Todo esto me duele No puedes verme Te estoy dando todo Aunque mi lugar se robó Bailaré muy solo Oh, 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 oh No puedes verme, aquí estoy Solo he venido a decir adiós Veo de cerca como lo besas Te estoy dando todo Aunque mi lugar se roba Bailaré muy solo Veo de cerca como lo besas Todo esto me duele No puedes verme Te estoy dando todo Aunque mi lugar se roba Bailaré muy solo Te estoy lejos pero cerca amor Las luces se van, la música paró No puedes verme, aquí estoy 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 No puedes verme, aquí estoy